Con mucha inspiración Con mi corazón y sentimiento Alejado del bullicio y del tormento Me he dedicado a hacer esta canción Canción que va dirigida al maestro Que se merece con todo el respeto Del pueblo colombiano, la adoración Es un aniversario más que ha cumplido El pentecostalismo preferido Donde se refleja el poder del Señor Y todos estamos agradecidos Y en verdad que hemos reconocido Que no hay con qué pagar nuestra salvación Gracias, gracias Señor Queremos cantarte con todo entendimiento Rendirte este homenaje Que llegará hasta el cielo En este aniversario Que hoy estamos cumpliendo Vemos que el Evangelio Ha hecho un pueblo santo En este aniversario Que hoy estamos cumpliendo Vemos que el Evangelio Ha hecho un pueblo santo Música 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 Las grandes maravillas Que has hecho en Colombia Nos llenan de razones para toda hora Estar Señor seguros de tu gran verdad Música El poderoso espíritu Desciende ahora Y lo hermoso es que desciende De esa forma Como cuando el viento recio Empezó a soplar Música En Barranquilla y en toda la costa El Señor se manifiesta Fiesta de muchas formas Sanando a los enfermos Desahuciados ya Música Y en todo el interior Y hasta el Amazonas Ya saben que Jesús Es el que perdona Es el único Dios Y fuera no hay más Música Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Porque nos libertaste Enviaste misionero A nuestro hermano Larsen Señor tú eres muy grande Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Porque nos libertaste Enviaste misionero A nuestro hermano Larsen De Colombia te acordaste Hoy queremos cantarte Con todo entendimiento Rendirte este homenaje Que llegará hasta el cielo En este aniversario Que hoy estamos cumpliendo Vemos que el Evangelio Ha hecho un pueblo santo En este aniversario Que hoy estamos cumpliendo Vemos que el Evangelio Ha hecho un pueblo santo ¡A nuestra suerte! ¡No! En este aniversario ¡No! ¡No! En este aniversario Gracias por ver el video.